Guatevisión presenta y siempre con su atención y con su sintonía. Hoy, un programa muy importante hablando de desastres. Mucha atención porque vienen buenas recomendaciones que debemos tomar en cuenta todo el tiempo y sobre todo ponernos de acuerdo en familia para poder afrontarlos de la mejor manera posible. Amigas, amigos, bienvenidos. En el programa de hoy vamos a tratar el tema de los desastres naturales porque definitivamente lo que sí sabemos de ellos es que ocurren sin anticipación. Y en algunas ocasiones podemos tener unos segundos para saber cómo actuar. Por ser tan inesperados y vernos en riesgo es muy difícil mantener la calma. Sin embargo, sabemos que quienes más se ven afectados somos los seres humanos en diferentes áreas sobre todo si se pierde alguna vida humana. Para hablar de estos temas, para conocer de qué manera debemos actuar nosotros ante cualquier desastre natural, me da mucho gusto hoy recibir a Daniel Siliezar. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Bienvenido, mucho gusto. Y también a Luis de la Roca. Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Ellos son de Topos, Topos Guatemala, esta organización que lleva muchos años en el mundo entero, en diferentes países y que ya tiene su sede en nuestro país. Así que vamos a empezar bloque por bloque. Hay diferentes desastres naturales, pero creo que es mejor si nos vamos organizando, como debería ser también en esos momentos, para poder nosotros aprender de lo que ustedes ya saben, de lo que ustedes se han capacitado. En este primer bloque quiero que hablemos sobre terremotos y sobre temblores. ¿Qué debemos saber? ¿Qué es lo más importante que debemos saber nosotros en caso de un terremoto o temblor, Daniel? Bueno, como bien nos decías, no estamos preparados, aún no sabemos cuándo verdaderamente nos puede llegar a golpear un terremoto o un temblor. Claro, ni de qué magnitud, ni dónde voy a estar yo, ni mi familia, no sabemos nada. Exacto. Recordemos que Guatemala, pues, tiene, estamos en un país altamente sísmico, por lo consiguiente, siempre tenemos que guardar la calma. Eso es lo primero que tenemos que hacer, siempre estar calmados, siempre estar serenos y siempre saber qué es lo que tenemos que hacer en caso de una emergencia, siempre estar preparados para cuando algo así nos pase. Ahora, lo que sucede también, y no me dejarás mentir, Luis, es que yo puedo decir, voy a estar tranquila. Sí. En el momento hay personas que ya saben que reaccionan de una manera muy, no sé, eufórica, nerviosa, ansiosa. ¿Qué se hace con esas personas? Y yo a lo mejor, porque me puedo contagiar también de ese nerviosismo. Sí, lo primero y lo más importante es reconocerlo, reconocer que tenemos problemas ante una situación como esta. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para no alertar a los demás y como tú bien decías, se puede contagiar por los mismos nervios del momento, no sabemos qué hacer, no estamos preparados. Entonces, lo más importante es saber que yo tengo ese problema y decirle al, porque tenemos que estar organizados. Claro. Entonces, dentro de la organización tiene que haber un líder y comunicárselo a la persona. Mira, yo sufro problemas, me da miedo, salgo corriendo, lo primero que hago es me pongo a llorar. Entonces, tener ya en cuenta eso para que al momento de que estemos en una situación así, nosotros podamos controlar a esa persona y no permitir que contagie a todos los demás. Digamos que empiece a temblar en este momento. ¿Qué harían ustedes? Yo haría lo que ustedes hacen, pero ¿qué harían ustedes? Ok, antes que todo, pues vamos a alejarnos de cualquier peligro. Lo que nunca tenemos que hacer es evacuar las instalaciones durante de. Durante es un error salir corriendo. Jamás. Ok. Es donde ocurren la mayoría de accidentes para personas donde están la mayoría lesionados porque salen corriendo durante el temblor. Está temblando aquí, si adentro está temblando, afuera también, en definitiva, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar un lugar seguro. En este caso, nosotros vamos a buscar al lado de. Nunca nos vamos a poner debajo de, porque las probabilidades son muchas más altas de que nosotros quedemos atrapados. Entonces, tenemos que buscar del lado de. ¿Del lado de qué? ¿Qué tenemos que buscar? Bien, tenemos que buscar los, en primer lugar, asegurar los muebles, televisiones, no poner cosas en lo alto porque va a ser lo primerito que se va a caer, lo primero que nos va a golpear. Entonces, vamos a buscar el lado del mueble, por decirlo así, más estable que nosotros consideremos o de los lugares, pues, que nos vayan a brindar una protección, que nosotros veamos que nos van a brindar una protección, ver que no hayan objetos arriba para que no nos vayan a caer encima, porque si vamos a estar ahí a la par, lo primero va a ser que nos va a caer encima. No meternos debajo de mesas, camas, no, tendría que ser al lado. Así es, al lado de. Normalmente, nosotros lo que sugerimos es, como un lugar seguro, si yo me pongo al lado de, cae algo sobre esto y va a ser, va a formar un lugar seguro donde, donde nada me va a caer. El que llaman triángulo de la vida. Más o menos, algo, algo muy parecido al triángulo, al triángulo de la vida. Por ejemplo, al lado de la cama, es algo que va a ser muy resistente, entonces, si cae el mueble, yo voy a estar al lado de la cama, pero si cae el mueble sobre la cama, la cama va a caer sobre mí, si yo me pongo debajo de la cama, pero sobre todo lo que decía Luis, es nunca tener cosas pesadas arriba del mueble, porque si no, eso me va a caer a mí, entonces, en vez de ayudarme, me va a perjudicar aún mucho más. Es importante que esto de los terremotos y los temblores lo tomemos en cuenta también en la infraestructura, ahorita estamos hablando de qué hacer en ese momento, ya vamos a seguir hablando también de qué hacer con los hijos, cómo explicarles, cómo hacer o establecer un buen plan dentro de la familia, si estamos juntos o si no estamos juntos, que también podría pasar. Sin embargo, tenemos una cápsula que queremos compartir con ustedes sobre esas consideraciones en las estructuras. Vamos a verlas. Lo que sucede cuando una estructura no está bien cimentada es que le va a perder estabilidad a la estructura. Esto va a tender a crear ciertas excentricidades dentro de la misma, lo que va a provocar que esta falle de alguna manera. lo que tenemos acá estamos simulando una estructura de cuatro niveles. El primer paso o la intensidad menor es la luz verde que vamos a activar ahora, donde veremos el movimiento que tendrá la estructura en un sismo de baja magnitud o baja intensidad. Pero si pasamos al segundo nivel que ya es una intensidad mayor, que se puede decir que es un sismo ya moderado, aquí ya empieza a contar mucho si una construcción posee los materiales de construcción adecuados. Con la luz roja ya vemos lo que causa un efecto que esto sería prácticamente un terremoto de una magnitud entre siete u ocho grados. Si la cimentación no está bien diseñada y construida para que soporte dichas cargas el edificio va a colapsar. Bueno, estas son algunas recomendaciones y que tenemos que saber si nosotros trabajamos o si vivimos en alguna de estas casas o edificios en donde si se tomó en consideración estas consideraciones valga la redundancia de estructuras antisísmicas y cómo es que funcionan. Sin embargo, regresando con nuestros invitados de Topos, hablemos un poquito de qué se hace. Digamos que ya terminó el temblor, yo sí me puse a la par de la cámara, a la par de un mueble sólido, no de vidrio, es importante decirlo. Termina el temblor, ¿qué tengo que hacer o el terremoto? Ok, bueno, lo primero lo que voy a hacer es buscar una zona segura, voy a salir del lugar y voy a irme a un punto de reunión previamente establecido, ya de ahí me voy a juntar dependiendo de dónde esté con mis seres queridos, con mi familia, con el personal del trabajo. Ok, perdón que te interrumpa pero no hay mucho tiempo, digamos que no hice ese plan, entonces yo tengo que salir a una zona segura, ¿qué es una zona segura? ¿al cuánto no es abajo de un poste? O sea, ¿dónde es una zona segura? Ok, una zona segura es tenemos que evitar que algo nos caiga, ¿verdad? Ok. En primer lugar, cualquier cosa, blocks, paredes, tendido eléctrico, lo más alejado de tendido eléctrico, alejado de ríos, alejado de, de lo más posible, de árboles, entonces tenemos que buscar a la zona lo más posible despejada, obviamente nunca vamos a estar en un lugar 100% seguro, pero por lo menos lo más seguro, ¿qué es más seguro? ¿Está cerca de un árbol o bajo un tendido eléctrico? Mejor un árbol, eso es lo que tengo que tomar en cuenta. Quiero, porque ya tengo que ir a corte comercial, pero quiero que me expliques sobre todo en casa, porque imagino que en oficinas, en empresas, deberían hacerlo igualmente, colegios por ejemplo, pero en casa, que no nos tomamos el tiempo de hacer un plan, ¿cómo hacer un plan rápidamente en casa dándole a conocer esto a nuestros hijos también? Bien, como lo primero, debemos conocer nuestra casa, como bien decía Daniel, saber cuáles son columnas y cuáles no, buscar una zona segura dentro de la casa, donde lo más rápido, enseñar a nuestros hijos, miren, este es el lugar, aquí nos vamos a juntar, aquí nos vamos a juntar y aquí salimos todos juntos, eso es lo primerito, enseñarles y que toda la familia sepa cuál es el lugar, la ruta que vamos a tomar y hablarnos entre nosotros, saber cómo estamos, tranquilizarnos a nosotros mismos y por ejemplo, a los hijos, venir y decir, mi hijo vení, vení conmigo, aquí venís conmigo, tranquilo, guardar siempre, aunque nosotros estemos al punto de colapso, los adultos somos nosotros, tenemos que controlar, controlar el temperamento de los demás. ¿Sirve hacer simulacros? Sí, sirve. O sea, en casa también podríamos hacer simulacros, de bueno, cada quien de repente cuando yo suene esto, todos hagan como si fuera un temblor. Exacto. Ok, se los dejo ahí de tarea, nosotros tenemos que ir a la primera pausa comercial, hoy hablando de desastres naturales y quiero recordarle que las redes sociales siempre están a su disposición para que comente y aporte a este programa. Vamos a la pausa y volvemos. Movistar es diferente. Solo con Movistar, navega, textea y habla con tu saldo promocional. Al volver. Al momento de evacuar es necesario mantener la calma, ayudar a los niños, a los adultos mayores. Bueno, uno de los principales errores es que no respetamos la rotulación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!